Vámonos con este tema que nos dice, se llama y se titula Déjame dejar, de Colombia el señor Jerry Galante Una salsa romántica, nos dice Vamos a escuchar este tema que nos dijo, se llama y se titula Jerry Galante de Colombia Sabroso, loco No se llama, déjame intentar, déjame intentar, conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Y sabroso, y hacerlo muy mío Llegó Moni la voz Hasta que te olvides, de amores pasados Ya llegó Moni la voz Y que estás conmigo La seducción Que te has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido ¿Cómo dices? Déjame intentar Ese pelón Déjame intentar ¿Cómo se llama? Déjame llenar tu vida de ilusión y falta Jerry Galante Déjame intentar Solo para Aldo Tyson Organización Carros Locos Déjame saber ¿Cómo dicen? Que tengo tu amor Y que es para siempre Y que es para siempre Este tema dedicado para chicas de Uñarengue Porque a ellas sí les gusta la salsa Salsa que le gusta de Uñarengue Vámonos Quédate un sueño ¿Cómo dices? Hasta que te olvides Es lo peor De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado ¿Cómo se llama? Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Cumbiamero se saltó en la copa Déjame intentar Marisol Déjame intentar Ananó Por callo Hoy y siempre VIX Es lo peor La comuna Quiero conquistar tu corazón Quiero conquistar tu corazón Déjame Quiero conquistarte Y ser de tu vida lo mejor Déjame Despertar cada mañana Y sentir que somos dos Déjame Aún nos queda tiempo De vivir esta pasión Me mata la vida Me mata, me mata las ganas ¿Cómo dices? Esa noche para nueva generación Pasitos Déjame Wendy Hoy nos acompaña la fuerza Charlie Me mata las ganas ¿Qué? Me mata las ganas Ahí va para Wendy Déjame robar Chiquita pero bueno Con tu corazón Y ser Y hacer conmigo Arle al petito Y hacer conmigo Para mi amor Aida Hernández Hasta que te olvides Hasta la colonia Miguel Hidalgo Déjame Déjame llenar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasía Déjame intentar Sabroso Déjame intentar Que no me mata las ganas Allá El nivel Llegó a la gente de Xochimilco Déjame poder Chicho el calambre Y hacer realidad Mi máximo sueño Mi máximo sueño Todos los riqueteros Mi amor es pasado Y sientas conmigo Que nunca he salvado Sabroso Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Ahí está Laurita Rocha Vipsa Europea Quiero conquistar tu corazón Quiero conquistar tu corazón Déjame Quiero conquistarte Y ser de tu vida lo mejor Déjame Despertar cada mañana Y sentir que somos dos Déjame Aún nos queda el tiempo De vivir esta pasión ¡Guerri Galante! ¡Guerri Galante! ¡Allá! ¡Ay, Salachío! Esta noche para mi amiga Chío Colonia Pancín ¡El Toga! Toda la banda de pensamientos ¡Sabroso! Ana Laura ¡Te di por callos! ¡Te di por callos! ¡Te di por callos! ¡Me mata, me mata! ¡Sero por el chacho de henguero! ¡Me mata, me mata! ¡Raúl Valeria Charly! ¡Para ser una sensación! ¡Candote! ¡No quiero tu cariño! ¡Lo necesito, lo necesito! ¡Me mata las ganas! 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 ¡Sabroso! ¡Me mata las ganas! Vamos a bailar todo el mundo Romance en salsa Me mata las caras Me mata las caras Voy a adorarte También quisiera mimar Subo el famoso Sibomísico Y Mario de la Sepe Llegaron los Sanzelios y Zapalapa Voy a adorarte ني me matan las ganas 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 Zapatitos rotos Me matan las ganas ¡Ay, cháblate Señora! ¡Me matan las ganas! ¡Me matan las ganas! ¡Se ostras al minise! ¡Me mata las ganas! ¡Se va la salsa! ¡Ya regalarte! El tema que nos dijo de Colombia el señor Jerry Galante Esa grabación que hemos dedicado para todos los que hoy nos acompañan Para todos los enamorados Gracias por ver el video